Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mi Tú me puedes entender, consolador Sumérgeme, inúndame de ti Quiero llevar tu color en mi espíritu Inúndame de ti, quiero estar en ti Que me guíes en mi caminar Gracias por estar aquí, por estar en ti Sospiriéndome, ayudándome Consolador, ayudador Una vez más, por estar aquí Sospiriéndome, ayudándome Consolador, ayudador De mí, te deseo, ven camina junto a mi Tú me puedes entender, consolador Sumérgeme, inúndame de ti Quiero llevar tu color en mi espíritu Inúndame de ti, quiero estar en ti Que me guíes en mi caminar Gracias por estar aquí, por estar en ti Sospiriéndome, ayudándome Consolador, ayudador Una vez más Gracias por estar aquí, por estar en ti Sospiriéndome, ayudándome Consolador, ayudador Y él una vez más Gracias por estar aquí, por estar en ti Sospiriéndome, ayudándome Consolador, ayudador Y él una vez más El consolador Tiene nuestras vidas Para guiarnos hacia nuestro primer amor Para envolvernos en una atmósfera De romance De amor Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Baila con el Señor Una vez más Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más, una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más Tú en mí, ayudándome Sí, espíritu, una vez más Tú en mí, ayudándome Trayendo amor Una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí, ayudándome Siempre Una vez más Una vez más Que me levanta Una vez más Una vez más Una vez más Que me levanta Una vez más Tú me sostienes Me sostienes Me fortaleces Ayudándome Una vez más Tú en mí, tú en mí Espíritu Santo de Dios Una vez más El débil dice fuerte son Ayudándome Una vez más En el dolor puedo cantar Puedo reír Espíritu Santo Y es por ti Una vez más Una vez más Tú en mí, tú en mí Te ayudas, te fortaleces Y tú en mí, tú en mí